Y hablábamos de trabajadores inmigrantes. Y el gobierno prepara un decreto para endurecer controles migratorios. Sucede mientras el mundo discute los 3 millones de inmigrantes ilegales que Trump anunció que deportará de los Estados Unidos. El embajador de Paraguay se quejó del debate en Argentina y mostró preocupación por el futuro decreto. Sí, esperemos que el decreto no tenga retroactividad porque en ese caso acá no quedamos ninguno. Y los que pensaron el decreto, te digo. Está bien pensado. Carrió denunció a tres funcionarios. Los demandó penalmente por negociaciones incompatibles con la función pública. Son dos secretarios y un director del Ministerio de Energía de la Laguna. Es por el trabajo anterior de los tres en distintas petroleras. Este Enfrente Cambiemos es tan completito que te viene hasta con su propia oposición. El próximo miércoles comienza el juicio a Milagrosal. Será en Jujuy a raíz del acampe de la red de organizaciones frente a la Casa de Gobierno a fines del año pasado. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, dijo estar elaborando una respuesta al reclamo de ONU que pidió la inmediata liberación de la dirigente de la Tupac. Entonces, ¿esto fue por lo que la metieron presa por una acampe? ¿La metieron presa Milagrosal? Pensé que era una cosa mucho más grave, ¿no? ¿Organizar carreras de galgos? Pues cambió un poco el panorama. Después fue cambiando.